Emi, queremos hacer un balance también de estos siete meses, ¿no? ¿Cuántos son los contagios en el ámbito laboral? ¿Cuántos son los contagios por recreación? Y esto de la reinfección, ¿no? Que en algún punto hablábamos al comienzo del programa, Nico. Exactamente. Vamos a saludar ahora a Pablo, a ver si nombro bien el apellido. Hola, Bebojeas Cuechea, especialista en medicina interna. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Pero, ¿qué balance se hacen de esta situación? Y sobre todo de los contagios, ¿no? Ámbito laboral, ámbito recreativo. ¿Qué es lo que nos pueden contar? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, en primera medida me gustaría hacer una pequeña introducción y enmarcar la situación en la cual nos encontramos. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, Pablo, excelente. Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. En principio, decir que estamos viviendo un acontecimiento que a todos nos atraviesa desde el punto de vista emocional, en mayor o menor medida, pero a todos, digamos. Tanto equipos de salud, líderes de cualquier tipo de organismo, población en general, y eso hace que tengamos distintos tipos de reacciones, ¿no es cierto? Cometemos errores y aciertos en un escenario totalmente incierto, que vamos de alguna manera descubriendo a medida que van pasando los días. Y uno no habla de que pasan los años, acá estamos hablando de días, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y que a veces esas cosas nuevas nos hacen dar un paso atrás, asumir que nos hemos equivocado para poder reconstruir una nueva propuesta. Y este es el escenario en el cual nos movemos con un virus que realmente tiene un comportamiento muy diferente a una cantidad de virus ya conocidos y nos ha planteado un gran desafío que me parece que no nos encuentra a ninguno a la altura de las circunstancias todavía. Y ese un poco es el panorama en el cual yo te voy a contestar la pregunta. Y hoy en día los contagios tienen que ver con cómo es nuestra cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura es que cuando estamos bien nos queremos abrazar y cuando estamos mal también nos queremos abrazar. Necesitamos estar en grupo, necesitamos estar cerca de nuestra familia, de nuestros amigos. Y evidentemente la propuesta del confinamiento es una propuesta que no funcionó, digamos, en un primer momento parecía muy atractiva, pero ya después fue desgastando y ahí creo que se perdieron momentos muy importantes en volver a las bases de la medicina, que es la medicina comunitaria, digamos, la atención primaria, educar a las personas, porque a ninguno nos gusta que nos digan no hagan esto, nos gusta saber por qué no y tener las herramientas para tomar decisiones. Eso es lo más importante hoy en día porque las reuniones se van a seguir haciendo por más que digan que no se puedan hacer. Y eso es una realidad. Hay todo tipo de... Yo escuchaba recién a ustedes que hablaban de que no sé quién se contagió, se han contagiado ministros, secretarios, actores... ¿Y dónde se contagia? Presidentes. ¿Cómo? Presidentes también. Presidentes también. Entonces, nadie escapa a la condición de ser humano. Eso es lo primero que hay que entender. Un presidente habla desde la emocionalidad también. Un ministro de Salud de la Nación diciendo que va a haber una vacuna masiva en marzo. Son expresiones de deseo y que no están mal porque es su deseo. Entonces, hoy en día no hay tolerancia a la opinión, ¿no? Y la verdad es que ninguno tenemos la verdad, ¿no? Es que hoy en día no tenemos la verdad y esto es muy cambiante. Lo que sí estamos convencidos, y sobre todo en un espacio desde la facultad que asumimos, lo empezamos muy tarde, pero lo empezamos, es estar en contacto con la comunidad. En relación a los contagios, y los contagios se producen cuando uno baja la guardia. Y cuando baja uno la guardia, no en general en el ambiente laboral, sino en su ambiente íntimo, donde está con su familia, con sus amigos, donde confiamos en el otro, y ahí bajamos la guardia, nos acercamos, nos sacamos el barbijo, y creo que ustedes ya lo saben también, como todo el mundo, que el 40% de los individuos no tienen síntomas, pero sin embargo contagian. Entonces, hasta tanto desarrolla un síntoma el individuo, tiene 72 horas que está contagiando. En el ambiente laboral en general uno está, y sobre todo en el ambiente de la medicina, uno está con la alarma muy alta, justamente para evitar el contagio, para cuidar a nuestro paciente y para cuidarnos nosotros. En distintos lugares, digamos, donde se aplican los protocolos, están las personas más expuestas, por lo tanto, el cuidado es bastante más estricto, por así decirlo. Pero el problema está en nuestro círculo íntimo, cuando esto que yo digo de bajar la guardia, entonces las herramientas más importantes es saber y estar atentos a cuando estamos bajando la guardia. Eso en estos momentos nos parece lo más importante, la herramienta para capitalizar, saber en qué momento tenemos un determinado riesgo que vamos a asumir nosotros y podemos, digamos, exponer a nuestra familia o a nuestros amigos a un riesgo de contagio. Y no es una gripe, no es una gripe más esta, ¿no? Creo que ya lo estamos viviendo todos. Doctor, estamos ante la posibilidad de un paciente que se ha reinfectado con el virus. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, la reinfección, en este espacio que tenemos los miércoles, hemos recibido bastantes consultas de reinfección. En realidad, la definición de reinfección es muy, muy estricta, ¿no es cierto? Hasta la semana pasada, te diría, habían siete casos reportados en el mundo de reinfección. Cinco de los cuales el virus había modificado cierta característica, lo cual hizo que los individuos no estaban muy inmunizados a ese cambio del virus, ¿no? Pero hoy uno puede decir que la reinfección no es la regla, es la excepción, ¿no? Pero una vez más, esto puede cambiar dentro de dos, tres meses cuando empiecen todos los pacientes que se han infectado sigan estando expuestos a la infección y eso va a determinar el grado de inmunidad y la duración de la inmunidad que puede desarrollar un individuo que se ha infectado. Es por eso que ante la incertidumbre nosotros decimos, si yo tuve COVID, tengo que seguir usando tapabocas y tengo que seguir manteniendo la distancia entre los cuerpos y tengo que seguir lavándome las manos. Doctor, ¿por qué en Australia, en Nueva Zelanda, tienen casos, tienen brotes, hacen cuarentenas estrictas y bajan automáticamente el número de los casos? Y acá en Argentina parece que se incrementan más. ¿Cuál es la explicación? ¿Es lo social? ¿Es la dificultad que tenemos nosotros para llevar adelante un comportamiento que es todo lo contrario al que estamos acostumbrados? ¿Tiene que ver con eso? Y absolutamente, absolutamente. Yo creo que no se pueden comparar ningún país de origen anglosajón o los nórdicos, no sé, pues son culturas totalmente distintas a la nuestra. Si me permiten un pequeño ejemplo, en Estados Unidos la comunidad hispana tiene más incidencia de sobrepeso, obesidad y diabetes que el americano común, pero se mueren menos. Y eso se llama la paradoja hispana. ¿Por qué es eso? Porque los hispanos tienden a agruparse, a estar en grupo, a vivir en comunidad, ¿no es cierto? Porque necesitan ese calor del otro, ¿no? Yo soy porque estás vos. El americano no. El americano se visitan una vez por año, la familia, si no son muy aislados. Entonces eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ahora los hispanos tuvieron brotes realmente catastróficos con este virus, porque obviamente viven muy, muy en condiciones de hacinamiento, muy juntos, con esto de necesitarse uno a los otros. Eso explica los comportamientos de la pandemia en distintas áreas del globo terráqueo. Pero que el segundo brote está con fuerza en todos los países donde ya hubo el primer brote, también sigue ocurriendo, digamos. El virus no distingue mucho, ¿no? Yo creo que acá lo importante es volver otra vez al inicio de lo que es, una vez más, la medicina primaria, la medicina comunitaria, estar cerca. Uno dice, uno se enoja a veces, ¿no? El adolescente que hizo esto. Bueno, quizá es parte de la rebeldía de esa edad, pero quizá es la falta de información hacia ese adolescente de alguien en el cual él confíe. ¿No? Y eso pasa a todas las edades. Doctor, ¿por qué hay científicos que proponen llamar sindemia a la crisis del coronavirus? ¿Qué es sindemia? La sindemia es cuando, digamos, lo que hacemos, digamos, que no es, digamos, una sola enfermedad que en este momento tiene una prevalencia elevada, sino que son múltiples enfermedades y que tienen que ver con la, muchas veces, la inequidad o los trastornos que tienen las poblaciones en el acceso a la salud. Entonces, si uno no lo aborda de manera integral, probablemente sea más difícil erradicar esta pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Y que tiene relación a lo que venía mencionando con la atención primaria. Hay que ir hacia la comunidad, no hay que esperar que la comunidad venga al sistema de salud. El sistema de salud tiene que ir hacia la comunidad, detectar los pacientes que tienen los factores de riesgo para este virus, educarlos, ver, digamos, qué tipo de movimiento tiene esa familia, ese barrio, esa comunidad. Que el líder de esa comunidad o de ese barrio sea un religioso, sea, no sé, un sindicalista, que lleve el mensaje de cuáles son los tres puntos que hacen que el contagio baje en intensidad, ¿no? Que es el tapabocas, la distancia entre cuerpos y el lavado de manos. Entonces, uno está abordando todas las pandemias, porque la obesidad es una pandemia, la hipertensión es otra, la diabetes, ¿no es cierto? Son distintas pandemias, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia es decir, no es una sola, abordemos todo. Porque una condición hace que este virus tenga un comportamiento más agresivo en esos organismos. Entonces, doctor, le agradecemos el tiempo, ha sido muy claro en hablar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buen día. Hasta luego, buena semana.